Cambiamos de tema, un hombre le quitó la vida a su expareja sentimental y posteriormente se suicidó, supuestamente invadido por los celos, en un hecho registrado en la comunidad Los Miches de la provincia de Ajabón. La víctima fue identificada como Milka Peña, quien murió a causa de varias estocadas que le propinó su expareja, el nombrado Miguelito. Según se dio a conocer, los cuerpos de ambos fueron encontrados en una de las habitaciones de la vivienda donde la dama residía en dicha comunidad. Además que el victimario dejó una carta explicando los motivos de su funesta decisión. El señor degolló a la joven y él se quitó la vida tomándose un veneno. El señor degolló a la joven y ella lo denunció, entonces no sé cómo llegó aquí porque yo vivo allá en Ajabón y ella vivía aquí. Entonces ayer nosotros dijimos, pero qué pasa que Milka no ha venido para acá hoy y nos pusimos en busca. Entonces cuando vinimos, abrimos, despegamos, entramos y cuando lo vimos, lo vimos los pies afuera allá, que la había matado y se mató ahí también. Al lugar acudieron las autoridades de la Fiscalía, la Policía Nacional y el médico legista para hacer el levantamiento de los cuerpos. Se recuerda que unos meses atrás la hoyopsisa había denunciado a través de un video que se hizo viral que su victimario la agredió con un martillo. Y permanece en condiciones estables de salud un niño que fue herido de bala en una pierna luego de que se registrara un tiroteo y una de estas balas le alcanzara momentos en que se encontraba bañándose en el patio de la residencia de su abuela la noche del pasado martes. Es un hecho registrado en el sector de Agüita del Mejido, al norte de esta ciudad de Santiago. La directora del Hospital Pediátrico, Mirna López, indicó que el menor no sufrió daños tipo óseo. La galena aclaró que son siete años y no diez la edad del menor herido, como había informado la Policía Nacional. El paciente permanece estable, es un pacientito que se recibió, según los padres refieren, estaba jugando frente a la casa, bañándose, se armó un tiroteo y le alcanzó una bala en la pierna derecha. Tuvo entrada y salida, no tiene lesión ósea, solamente lesión de partes blandas y permanece en condiciones generales estables. Parientes, como otras personas del lugar, denunciaron que jóvenes utilizan la parte alta de este barrio como campo de tiros. Manifestaron que las balas impactan sus paredes constantemente, por lo que dicen temer por sus vidas. El cirujano me dijo que no, que no podía tener rostura en el hueso, sino, a ver, porque no se sabe, porque la bala le entró aquí y le abrió un bosquete grandote, porque ella entró y salió. Tiene uno que está entrancado de una vez, entrancado, uno con miedo aquí. Es una vagabundería que hay de juventud, que suben de todas partes aquí. Suben de para allá, vienen de para acá y vienen de para acá. Tienen que ver igual eso. En tanto, desde la Dirección Regional Cibao Central de la Policía, informaron que se investiga el caso. Se produjo una balacera donde se escucharon disparos y entonces uno de esos disparos lo alcanzó. Hasta el momento no se ha informado si personas han resultado detenidas por este hecho.